Y esta es tu cumbia, viejo delfino, en tierra caliente A bailar muchacho, nuevo ritmo de la costa Bailar muchacho, nuevo ritmo de la costa Lo baila Monterrey, esta cumbia guapachosa Lo bailan en Reynosa, esta cumbia guapachosa Lo bailan en Laredo, esta cumbia guapachosa Lo bailan en Torreón, esta cumbia guapachosa Lo bailan en Mongloba, esta cumbia guapachosa Lo gozan en Chihuahua, esta cumbia guapachosa Lo baila Ciudad Juárez, esta cumbia guapachosa La gente del rincón, esta cumbia guapachosa Los cinco manantiales, en la cuña huapachosa Acuña ya lo mueve, en la cuña huapachosa Y en frontera, Coahuila, Efraín Martínez Oscar Teño, La Pantera A bailar muchachos, nuevo ritmo de la costa Bailar muchachos, nuevo ritmo de la costa No goza piedra negra, esta cuña huapachosa No baila aguas calientes, esta cuña huapachosa La gente de León, esta cuña huapachosa Todos los sonideros, esta cuña huapachosa No goza Veracruz, esta cuña huapachosa Lo bailan en Campeche, esta cuña huapachosa En Chapas y en Cancún, esta cuña huapachosa Y a Mérida lo goza, esta cuña huapachosa En Puebla y en Oaxaca, esta cuña huapachosa Todo el mundo lo baila, esta cuña huapachosa José Luis Rodríguez, el mamayón Gilberto, Miguel Ángel y Pedro Martínez Esta es tu cumbia, mis viejos Lo baila San Antonio, esta cuña huapachosa Lo goza Houston Texas, esta cuña huapachosa Que bien no baila Dallas, esta cuña huapachosa Argentina lo goza, esta cuña huapachosa En Denver que bien bailan, esta cuña huapachosa Lo bailan en San Luis, esta cuña huapachosa Argentina lo goza, esta cuña huapachosa Bolivia y Paraguay, esta cuña huapachosa Lo baila Venezuela, esta cuña huapachosa Y toda la gente de Centroamérica, mi hermano Y arriba México, mi vida